Comenzamos con un proyecto piloto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos, los llamados RAE, en las instalaciones municipales. Estarán dos contenedores, unos, como veis, el que tengo detrás y otro para recogida de pilas, para fomentar la recogida de este tipo de aparatos. Son aparatos de menos de 30 centímetros, sin aristas, los que pueden ser depositados, como pueden ser casquitos, como pueden ser secadores, pequeñas tostadoras, todo lo que sea inferior a ese tamaño del que os estoy comentando. El sistema es, a través de estos depósitos que están en los edificios municipales de San Miguel, en el Ramón Alonso Luzzi, en dependencias de la policía local y bomberos y en las instalaciones de la Casa de la Juventud, lo que se pretende es que los funcionarios depositen este tipo de electrodomésticos pequeños ahí. El año pasado se ha cogido unas 120 toneladas. Lo que intentamos con esta campaña es aumentar esa cuantía. Lo que se hace es que de estos contenedores pasan a los ecoparques y de los ecoparques se trasladan a los gestores autorizados. De esta manera, evitamos que este tipo de residuos acaben en la planta del vertedero. Una vez ya en marcha este proyecto piloto, queremos extenderlo a lo que son las omitas, para abrirlo al ciudadano. Ahora mismo, por las medidas de prevención de la pandemia, lo que estamos haciendo es hacer este proyecto piloto en instalaciones municipales y luego lo extenderemos para que todo público pueda acceder a ellos.